Con él son mentiras, me miras y sabes que es amor Ana se quedó en este increíble hotel y pagó esto por su habitación Caro encontró el mismo hotel en Tribago y pagó mucho menos Tribago compara ofertas de hotel de los principales sitios de reservaciones para que puedas encontrar la mejor promoción para ti Hotel Tribago Con Dish ya tienes MBS Hub La plataforma que transforma tu entretenimiento en una experiencia 100% digital Disfruta la mayoría de los canales de tu paquete Deportes en vivo, series y películas hasta en 5 dispositivos a la vez para que los veas donde quieras Si te perdiste un programa, puedes verlo en otro momento sin restricciones de horario Repite, pausa y regresa en todas tus pantallas Además, tienes miles de contenidos para ver cuando quieras Y acceso a las plataformas que tienes contratadas con tu paquete Dish Ya tienes MBS Hub Solo regístrate en dish.com.mx.mbs.hub Y comienza a disfrutar Con Freedom Pop, comparte tus beneficios con quien quieras Si ya tienes tu chip, pide hasta 4 adicionales al tuyo sin costo Que incluyen una recarga inicial y todas las ventajas de Freedom Pop Pídelos por WhatsApp, enviándonos la cantidad de chips adicionales que quieres y listo Recibelos en tu domicilio Pide tus chips y aprovecha tus beneficios Chiebelos en tu domicilio No, no te fijas No, no te fijas 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 Gracias por ver el video.